Esto pasó en un juego de las grandes ligas, ve el círculo rojo, la cámara de ESP que está atrás, ve nada más, pone atención la bola hacia donde va y al lente ese. ¿Tú sabes cuánto valen esos lentes? Valen entre 150 y 200 mil dólares. No sé quién va a pagar eso, mira esa imagen en la mera... Oh, qué dolor.